El largo historial de ausencias y tardanzas del presidente Gustavo Petro en compromisos oficiales ha sido una constante, lo que generó la suposición de que su retraso en la ceremonia del desfile militar del pasado 20 de julio se debía a algún contratiempo. Estos retrasos del mandatario rara vez son explicados por la presidencia de la República. No obstante, Univisión reporta que en esta ocasión la demora se debió a un plan para asesinar al mandatario colombiano durante dicho evento. El presidente Petro ya se pronunció. El abogado Alexeis Chat de Nueva York, conocido por representar a Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, informó sobre el complot tras recibir información de uno de sus clientes fugitivos en Europa. Chat afirmó haber notificado a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá el 3 de julio de 2024 sobre la planificación del atentado, en el que estaría implicado alias Iván Mordisco. jefe de las disidencias de las FARC, quien se levantó de la mesa de negociación de paz con el gobierno en abril. Según el abogado, un exgeneral de la policía y un narcotraficante habrían recibido fondos en Colombia procedentes de Dubái Emiratos Árabes Unidos para llevar a cabo el plan contra el mandatario colombiano. El jefe de estado fue informado sobre el plan por el cuerpo diplomático de los Estados Unidos en Colombia. Iván Velásquez, el ministro de defensa confirmó el pasado 8 de agosto que se recibió información sobre el posible atentado. Añadió que este no es el único caso, pues en diversas ocasiones el equipo de inteligencia del estado ha detectado planes para atentar contra el presidente, actuando de manera oportuna. Aunque el abogado no reveló la identidad de su cliente, espera que la justicia de los Estados Unidos considere su contribución como parte del proceso en su contra. Por el momento, las autoridades mantienen en reserva los nombres de los implicados y continúan investigando el asesinato o el posible asesinato. Por su parte, el presidente de la república cuestionó en Twitter a alias Iván Mordisco sobre si realmente se ha aliado con la autodenominada nueva junta del narcotráfico con sede clandestina en Dubái para asesinarlo mediante francotiradores. Petro añadió que cree que el campesinado, las bases armadas ilegales de Mordisco deberían estar informados. El mandatario reiteró que el camino del disidente no es coherente con las banderas rojas que utiliza. Le instó a desmantelar negocios ilícitos y a buscar la paz con el pueblo colombiano. A continuación, presentamos un informe que aborda cómo en contraste con los principios establecidos en su política de paz total para desescalar el lenguaje. Desde diciembre de 2023, Petro ha endurecido su discurso, adoptando un enfoque más cauteloso y desconfiado hacia los grupos insurgentes, especialmente aquellos involucrados en actividades criminales. El presidente de la República, Gustavo Petro, emitió una contundente advertencia al autodenominado Estado Mayor Central MC tras la suspensión del César Fuego debido al incumplimiento por parte de esas disidencias lideradas por Iván Mordisco. A pesar de las negociaciones en curso desde finales de 2023 con los principales disidentes del Acuerdo de Paz de 2016, la indignación del jefe de Estado se vio exacerbada por el asesinato de una líder indígena, lo que llevó a la orden de reanudar las acciones militares en tres departamentos donde opera el MC a partir del pasado 17 de marzo. En contraposición a lo que serían los principios establecidos en su política de paz total de desescalar el lenguaje, desde diciembre del año pasado se ha observado un cambio en la postura de Gustavo Petro, más cauteloso y desconfiado hacia los grupos insurgentes, especialmente aquellos involucrados en actividades narcotraficantes. Una mayor garantía de construcción de la nación. En este sentido, el jefe de Estado recordó que la mayoría de los excombatientes de las FARC optaron por dejar las armas, mientras que Iván Lozada, alias Iván Mordisco, es considerado más un traficante que un revolucionario. Entonces ahora está matando dirigentes campesinos, ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución. ¿Qué revolución y qué carajos diga la verdad? Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución, de verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario. De acuerdo con lo dicho por el presidente Petro, Iván Mordisco y sus hombres deben elegir entre dos caminos. Así que los que están allí en el EMC tienen que saber decidir ya. O se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará, o se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida y el Estado los recibirá. La respuesta de Iván Mordisco vino de una cuenta en la red social X, antes Twitter. Allí expresó su malestar por ser calificado como traqueto por el presidente Petro. Alegó haber respaldado en las elecciones presidenciales al actual presidente y lo acusó de traicionar tanto al pueblo como a las ideas progresistas y la paz, al fomentar la guerra y el capitalismo. El jefe de Estado respondió al disidente, manifestó su expectativa de que este individuo diga la verdad y le dio una orden al ejército. Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten. Porque dice un Twitter que él dijo que, entonces no quiero que lo maten por ahí. Quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue y si fue lo que dijo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Petro fue enfático al negar cualquier relación con las disidencias de las FARC y recordó que él dejó las armas y cumplirá con su palabra. Ni de chiquito me quise meter a las FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación. La posibilidad de lograr un acuerdo de paz con los grupos ilegales del país parece cada vez más remota y difícil de concretar, en parte debido a las acciones criminales de aquellos que al parecer se niegan a abandonar las armas, las actividades económicas ilícitas y el uso del terror para intimidar a la población. Ya lo vieron ustedes, este es un canal que te brinda información y análisis para una democracia bien informada para que usted tome las mejores decisiones. Los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esa información con sus allegados para llegar a más personas. También activen las notificaciones para que cada vez que subamos un contenido, usted sea el primero en verlo. Gracias. 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 Gracias.